¿Se supone que están viendo ahí mi presentación, por si acaso? Sí, se ve. Sí, chicos, estamos en la clase, o sea, recuerden que estamos en la unidad número 2, me refiero, estamos en álgebra, y el tema que vamos a ver hoy día es factorización, ¿sí? Este concepto de álgebra que también, en general, todos los conceptos de álgebra, como les he repetido en las clases anteriores, uno como que los suele ver una y otra vez, entonces son súper reiterativos. El saber factorizar los va a acompañar el resto, por lo menos, de la vida escolar, y si continúan eventualmente estudiando algo que tenga alguna asignatura con matemáticas, van a seguir viendo el tema de factorización. Así de transversal es. Así de importante es también en álgebra la factorización, porque nos permite simplificar muchas cosas. Así que yo creo que ese es como el mayor logro de la factorización, el que nos ayuda a simplificar expresiones algebraicas, ¿sí? Y nos ayuda a comprender mejor ciertas situaciones a nivel algebraico. Entonces, siempre que piensan en factorización, tienen que pensar en una simplificación de algo. Entonces, el que aprende a factorizar, obviamente, es la persona que aprende a simplificar sus problemas a nivel matemático. Así que de ahí la importancia de esto. Entonces, por lo que decía, estamos viendo factorización. Y lo que obviamente vamos a ver es factorización de términos algebraicos. ¿Sí? Ahí es donde se aplica. Ojo que las páginas del texto donde están orientadas y donde pueden apoyar lo que yo voy a ver ahora, son las páginas 88 y 89. Bueno, entonces la idea, recuerden que ahora estoy poniendo estas páginitas para que ustedes, si es que tienen dudas con algo, puedan ir a consultar el libro y ahí pueden profundizar aún más. ¿Sí? Tienen que entender que nosotros, ya que estamos aquí un poco a distancia, estamos viendo como los términos más importantes de todo lo que debemos ver nosotros y conocer en matemática. Entonces, vamos aquí a aprender a factorizar, pero si es que alguien quisiera profundizar aún más, tiene las páginas del texto 88 y 89 para consultar. O si bien alguien no comprende algún concepto, obviamente puede ir a consultar estas páginas y puede resolver sus dudas. ¿Sí? Ese es el objetivo de poner la páginita acá para que usted sepa de dónde estamos o a qué nivel del libro estamos trabajando. Entonces, dicho eso, es que vamos a comenzar ahora la clase. Vamos a ingresar a alguien más. Ahí estamos, completos. Entonces, dicho eso, es que comenzamos la clase y el objetivo era, como ya vieron, era ver todo lo que está relacionado con factorización sobre expresiones algebraicas. Esta diapositiva ya tenía postante porque me interesa que quede como súper claro la importancia del álgebra en muchos ámbitos de la vida, y ha sido no solo en el matemático, sino que a nivel científico en general, este álgebra, esta álgebra es el lenguaje con el cual se utiliza para describir una serie de fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. ¿Sí? De ahí la importancia de apropiarse de esos elementos simples. Porque a medida que yo voy manejando un lenguaje, al igual cuando ustedes aprendieron a hablar, que uno, o todos cuando aprendimos a hablar, uno va diciendo palabras pequeñas y después iba formando como oraciones, etcétera, etcétera, El lenguaje funciona de la misma forma. Uno empieza a trabajar con los términos algebraicos de manera súper simple hasta que puede construir un lenguaje que es completamente, por así decirlo, gigantesco en el sentido de que abarca muchos ámbitos de la ciencia. Entonces, como les digo, es súper importante el tener estos pequeños ladrillos que son la base de este lenguaje, que es todo lo que estamos viendo nosotros. ¿Sí? Que ustedes también vienen en el séptimo, seguramente en el sexto y tal vez en quinto. Entonces, la idea es seguir reforzando estos ladrillos que son la base para ya el próximo año cuando estemos en la educación media ustedes puedan avanzar y comprender conceptos que cada vez son más y más complejos. Entonces, la factorización viene a aportar en eso. La factorización es algo que también ustedes ya hemos realizado, por lo menos en el pasado vimos, y la idea es reforzar ese tipo de factorización. ¿Sí? Y de ahí ir conociendo nuevos tipos de factorizaciones, porque se van a dar cuenta de que el concepto de factorización tiene muchos tipos, hay muchos tipos de factorización, hay demasiados. ¿Sí? Entonces, la idea es que ir conociendo este, el más sencillo que vamos a ver nosotros, que se llama factorización por término común, y de ahí ir conociendo, por lo menos este año vamos a ver un tipo, y ya el próximo año se ven como los cinco tipos más comunes de factorización. E ir conociendo de a poquitito esto, esta técnica que nos va a servir para qué cosa, para simplificar expresiones algebraicas. Recuerden eso, que siempre factorizar a mí me permite simplificar. Dicho eso, y antes de pasar a lo que es la factorización en sí, me gustaría revisar estas actividades que hayan quedado pendientes de la clase anterior. Y para eso vamos a dejar a alguien más que ingresar, parece. Decía, calcule el área y perímetro de cada figura. Bueno, entonces vamos a hacer esto, bueno, la letra A es la que vamos a hacer primero. Y vamos a calcular el perímetro. ¿Sí? ¿Cuál vendría siendo el perímetro de esta figura? Para eso... Sería 2X más 4Y, más 2X más 4Y, más 4Y, más 4Y, más 4Y, más 4Y. Ya, a ver, detengámoslo un poquito. El 2X más 4Y vale esta parte de arriba, ¿cierto? Tú me hiciste de nuevo 2X más 4Y porque es la parte de abajo, ¿cierto? Ya. Vamos a empezar a completar todas las partes que nos faltan. Bueno, voy a destacar, de hecho, las partes que nos faltan por completar como para que se vea. Nos falta saber cuánto mide ese lado. Nos falta saber cuánto mide ese lado de ahí. Nos falta saber cuánto mide ese lado de ahí, hacia abajo. Y cuánto mide ese lado de ahí, hacia abajo. Ah, no, eso no lo digo. Disculpen, eso no son necesarios. Nos falta medir ese que está acá. Voy a borrar esos que no son necesarios porque recuerden, recuerden, que eso no nos interesa el contorno. ¿Sí? Ahí está todo lo que necesitamos saber. Ya, entonces, este lado que está acá, que acabo de marcar con un asterisco ahí, ¿cuánto mide ese lado? Destacado en amarillo. ¿Cuatro ahí, supongo? ¿Cuatro ahí? Ajá. ¿Alguien dice que también vale cuatro ahí, son este ahí arriba? No, leo el chat. Tengo una duda, tengo una duda, tengo una duda. Necesito que hablen porque no puedo ver el chat mientras estoy presentando. Dígame, Fernando. El lado este que es cuatro ahí, que es como el lado del rectángulo. Supongo que hay que sacar el perímetro de los cuadrados y después, sí, ese que está ahí. Yo puedo decir ocho ahí porque, mira, lo mismo el cuatro ahí y el cuadrado este. No puedo decir ocho ahí al tiro. ¿Pero qué me estás dando el perímetro de un cuadrado completo? No, del lado del rectángulo. Porque supongo que hay que sacarle el rectángulo y de ahí sacarle los cuadrados. Supongo que lo hacemos. O sea, no, lo que pasa es que si usamos el perímetro hay que sumar todo el contorno. Entonces hay que sumar eso que marqué, más eso que está ahí, todo eso, más eso, más eso de acá, más eso de acá, más eso que está ahí, todo eso. Eso y eso. Y ahí tengo todo el contorno de la figura. Ah, ya, pensé que era... Ay, bueno, ya. Lo voy a borrar aquí. Entonces, hay claridad más o menos como de lo que hay que calcular, ¿cierto? El contorno completo. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿cuánto vale ese lado que está ahí? Destacado en amarillo. Cuatro ahí. ¿Por qué vale cuatro ahí? Eh, ¿por qué? Eh, porque mide lo mismo que, o sea, a ojo se ve que mide lo mismo que el lado que está ahí, el lado del rectángulo que se intersecciona con el cuadrado. Yo veo que mide lo mismo. Claro, yo diría que... ¿Esto vale cuatro ahí, ¿cierto? Sí, eso vale. Yo diría que eso mide lo mismo que esto. ¿Sí? O sea, esto vale cuatro ahí. La de arriba también es un cuadrado. Ya, ojo, esa es la pregunta. ¿Es un cuadrado, sí o no? Sí. Pero fíjate, para que fuese un cuadrado, tendría que medir todos los lados lo mismo. Y este vale X, este vale X, y este vale 4Y. Entonces ya no es un cuadrado. Pero entonces es que tiene, porque tiene las cuatro intersecciones, tiene las cositas, los cuadraditos que indican los cositas de 90 grados. Pero no, me está mintiendo. ¿Qué pasa acá? No sé. Mejor me callo, la voy a embarrar. No, sigue participando. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿cuánto vale lo de arriba? ¿Cuánto mide esto que está acá arriba? Eso que está ahí, ¿cuánto mide ese lado? Ya lo puedo destacar de más formas, está en un círculo y está destacado. Yo creo que mide X. Exacto, mide X porque si uno mira la base de este cuadrado, esto mide X. Por lo tanto, esto también, como hay ángulos rectos, esto también mide X. ¿Sí? Listo, encontré ese lado. Ahora me falta encontrar ese lado de acá. ¿Cuánto mide ese lado de ahí? Está en amarillito acá abajo. Supongo que sí mide 4i. ¿4i? Ajá. Ya, ok. Lo que hiciste fue suponer que, como esto vale 4i, esto también... ¿Supones que vale 4i, cierto? Profe, el Leonardo dice 4i sería igual a X. Ya, claro, ahí uno puede llegar a conclusiones exactamente si es que uno quisiese encontrar los valores de Y y X, podría empezar a hacer esas conclusiones de que, claro, 4i es igual a X. ¿Sí? Lo cual es verdadero en este caso. ¿Sí? Pero para este caso estamos solo buscando los lados, por si acaso no nos estamos preocupando de averiguar cuánto vale X y Y. Entonces, ¿cuánto valdría este ladito? ¿4i, dígis, Fernando? Sí, yo supongo que mide 4i. Ya, ok. Uno puede hacer la relación de que... Si este cuadrado, ¿sí? Vale todo X, X. Este también vale X. ¿Sí? De inmediato. Este también vale X. Este también vale X. Por lo tanto, este lado tendría que valer 4i, como dice Fernando. ¿Sí? Ojo, acá nos podemos asegurar lo siguiente. Nos podemos asegurar de que 4i sea igual que X. ¿Por qué? Porque yo aquí puedo suponer que esto es igual a esto, pero no tengo nada que me lo confirme, por si acaso. ¿Sí? Ahí hay que tener ojo siempre en geometría cuando uno trabaja este tipo de problemas que uno no puede estimar cosas como al ojo. sino que uno tiene que, en el fondo, como lo digo, solo se debe guiar por las conclusiones que puedo obtener a raíz de los datos que me dan. Esa es como la conclusión. Yo no puedo decir que, pucha, al ojo se ve como 4i. ¿Sí? O al ojo parece que 4i es igual a X. Podríamos tal vez llegar a concluir eso de alguna forma, ¿sí? Pero no es el caso ahora. Pero lo que me interesa es que para futuras trabajos con figuras geométricas uno no se guíe como por las tincadas o por la vista visualmente. Porque tienen que entender que muchas de estas cosas no están hechas a escala, sino que son problemas donde uno pone un cuadrado, un rectángulo, y le pone letra alrededor, porque el objetivo es otro. El objetivo no es cómo tratar de averiguar qué cosas son iguales, sino que, en este caso, obtener el perímetro. Así que, bueno, como les decía, esto está perfecto. ¿Sí? X, X, listo. Ya, ¿cuál es el perímetro? Y comencemos por aquí. Vamos a comenzar aquí, donde está el 1. Vamos a comenzar a sumar hacia la derecha todos los contornos. Entonces, ¿qué me puede dictar lo que va a ocurrir acá? Comenzamos con 2X más 4Y. Luego, ¿qué le sumo? Estoy sumando el perímetro, por si acaso. Estoy calculando la suma de todo el contorno. ¿Sí? De nuevo, 2X más 4Y. Ya, pero vamos de forma ordenada, porque si no nos vamos a perder. Más X, entonces. Exacto, más X, perfecto. Y partimos hacia la derecha. Más... Más X, más X. Perfecto. Más X, más X. Más 4Y. Más 4Y. Más 2X, más 4Y. Perfecto. Más X, más X, más X. Espera un poquito. Es que voy muy lento. Que es 2X más 4Y por si acaso. 2X más 4Y. Ya. Más X. Ya. Más X. Más X. Ya. Más 4Y. Ya, perfecto. Listo. Ahí está el perímetro de esa figura, compuesta por dos cuadrados, por lo que vemos, y un rectángulo. Por lo tanto, perímetro. ¿Cuánto va a ser el perímetro? Obviamente esta expresión está demasiado larga, así que términos semejantes. Voy a destacar los que son términos semejantes. Recuerden que todo esto depende del factor literal. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10. 10X. Ya, 10X. Esto con el micrófono prendido, perdón. La 10X, perfecto. Y 16, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7. Más 16Y. Maravilloso. Miren qué hermoso queda el perímetro cuando uno sabe unir términos semejantes. O sea, de todas maneras, es gigantesca, queda mucho más bonito y elegante y simplificado la expresión de 10X más 16Y. Perfecto, esa era la forma de obtener, en este caso, el perímetro de esta figura. Se procede de la misma forma en el caso B, por si acaso. Es cosa solo de ir sumando el contorno. Pero me interesa ahora el área. El área total de esta figura. Y para eso voy a borrar todo lo que tenemos acá encima. Me va a quedar con el peso. Ya listo. El área. ¿Cómo yo obtengo el área de esta figura? ¿Cómo yo obtengo el área total de la figura que está planteada ahí en la letra A? Ahora sí supongo que hay que sacar por cada figura, ¿no? Hay que parar la figura y sacarlo y después sumarlo. Exacto, Fernando. Es decir, yo debo ser capaz de visualizar esto como tres figuras separadas. O reducir esto, siempre en geometría, cuando tengan una figura que es como media rara. ¿Sí? ¿A qué me refiero con rara? Por ejemplo, estas figuras son distintas a las que usualmente uno trabaja. Siempre deben ser descompuestas en figuras conocidas. Esta cosa rara, yo no sé qué nombre tiene, es un tipo de cuadrilátero obviamente, pero yo la puedo dividir en figuras que yo conozco para calcular el área de cada una de estas figuras y así hacer de las una de estas áreas el área total. Entonces, aquí, bueno, aquí está delimitada las figuras que son, ¿sí? Tenemos un cuadrado que va a ser la figura número 1. La figura número 2 está formada por ese rectángulo. Y la figura número 3 está formada por ese cuadrado. Por lo tanto, el área que se va a llamar área total de la figura, sí, le voy a poner la A con el T abajo para saber que es el área total de la figura, es igual al área 1 más el área 2 más el área 3, ¿sí? Es la suma de las áreas. Por lo tanto, necesitamos saber cuánto vale cada una de las áreas que está acá involucrada. ¿Cuánto vale el área del cuadradito número 1? X por Y por Y. Ya, X por X, perfecto, porque es lado por lado. Recuerden que esto, habíamos acordado que vale X, esto también vale X. Y por lo tanto, X por X, ¿cuánto es? ¿Cuánto es X por Y? El resto está. X elevado. Bien ahí, bien ahí, Ignacio. X elevado a 2. Recuerden que el número multiplicado por sí mismo genera las potencias. ¿Sí? Para que fuese 2X, tendría que ser X más X. Ahí yo tengo 2X. Pero si tengo X por X, conservo la base, sumo exponentes y me queda X elevado a 2. Por lo tanto, el área 1, ¿sí? Voy a anotarlo por acá. De hecho, tengo espacio. Por acá voy a anotarlo. Área 1 es igual a X por X. Y eso es igual a X elevado a 2. Listo, tengo el área 1 que vale X elevado a 2. El área de la figura 2. ¿Cuánto vale el área de la figura 2? ¿O cómo calculo el área de la figura 2? ¿Cuánto vale el área de la figura 2? ¿Cómo calculo el área de la figura 2? Tengo que... Área 2, acá. 2X más 4Y. Y supongo que es 8Y porque tengo que sacar el lado completo. 2X más 4Y. Listo, eso lo voy a multiplicar. ¿Por qué lado? Estoy suponiendo que es 8Y porque es la mitad. La mitad es 4Y. Entonces, supongo que la otra mitad también vale 4Y. No, pero la otra mitad vale X. Sí, está planteado. Yo creo que la pregunta es ¿Cuánto vale este lado completo de esta figura? Ese lado completo. X más 4Y. Perfecto. Así de simple. Si esto vale 4Y y esto vale X, es porque el lado completo vale X más 4Y. O 4Y más X. O sea que ese lado vale X más 4Y. Listo, tengo el lado de arriba 2X más 4Y y tengo el lado de uno de los costados que vale lo mismo que el otro lado. Fíjense que aquí vale 4Y más X, acá X más 4Y es exactamente lo mismo. Por lo tanto, multiplico los lados, porque así yo tengo el área de un rectángulo. Así que aquí me quedaría multiplicado por X más 4Y. O sea que el área es una multiplicación de polinomios. O en este caso son binomios. ¿Cómo me quedaría? ¿Alguien quiere ingresar? ¿Alguien quiere ingresar? Mientras ustedes me dicen. ¿Ya cómo me quedaría esa multiplicación? Recuerden, término a término. 2X por X, ¿cuánto es? 2X por X. 2X elevado. Perfecto. 2X elevado a 2. Ahora el siguiente, 2X por 4Y. 8X elevado a 2. 8X elevado a 3. 8X elevado a 3. Perfecto. más 8xy recuerden que los numeritos se multiplican y si tenemos factores literales distintos se van conservando los dos listo, terminé el 2x con cada uno de los términos del segundo binomio que tengo acá por lo tanto ahora continúo con el siguiente 4y por x perfecto, 4yx o xy y me falta solo el último 4y por 4y 8y elevado a 2 ya, el i elevado a 2 está perfecto pero el 4 por 4, ¿qué pasó ahí? va 16 exacto más 16 i elevado a 2 perfecto listo, tengo términos semejantes acá voy a poner a 2 recuerden que estamos calculando el área número 2 ¿tengo términos semejantes en esta expresión? ¿cuál? 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 El 8xy por el 4yx Perfecto, son términos semejantes Porque ambos tienen la x y la y Y ambos están elevados a la misma potencia Recuerden que el orden da lo mismo Porque existe una propiedad que se llama computación En donde yo puedo invertir el orden de los factores Así que lo único que me interesa es que tenga las mismas letras Y que esas letras estén elevadas al mismo grado Entonces, ¿cómo me quedaría? El área 2 va a ser 2x elevado a 2 ¿Sí? Ese no tiene término semejante Y si yo sumo estos dos términos 8xy más 4yx ¿Cuánto me queda? ¿Cómo? 8xy más 4xy ¿Cuántas xy me quedan? 2 12, perfecto Sí, con seguridad 12xy, perfecto Y me queda el último término que es 16y cuadrado Por lo tanto, más 16y cuadrado Y ahí tengo la famosa área 2 Que era la más complicada de obtener Por lo tanto, el área 2 La voy a sumar acá al área total Recuerden que el área total de la figura es la suma del área 1 Más el área 2 Más el área 3 Por lo tanto, aquí voy a sumar Más 2x elevado a 2 Más 12xy Más 16y cuadrado Perfecto Ahora solo me falta el área 3 Que voy a calcularla acá ¿Cuánto vale el área 3? O sea, el área del cuadradito que está acá arriba X más x Que queda 2x cuadrado Ya, ahí cuidado Cuidado con la ansiedad Recuerden que no es x más x Es lado por lado ¿Sí? O sea, sería x por x ¿Sí? Sí, lo sé Es la costumbre de decir más por x Ya, entonces ¿Cómo quedaría al final? ¿El área 3? X por x es igual 2x cuadrado Ya, mira Tú dijiste que Voy a escribir la carrera X por x Y me dijiste 2x cuadrado Ya Aquí estás mezclando conceptos, Fernando ¿Por qué? Cuando yo tengo x Más x Ahí efectivamente tengo 2x ¿Sí? Porque sumo las x Tengo una x, tengo una x Tengo dos x Y cuando yo tengo x Por x Lo que hago es aplicar La probabilidad de potencia Que en el fondo Conservo la base Y sumo los exponentes Acá tengo un 1 imaginario Tengo otro 1 imaginario Por lo tanto esto Me suma 2 Por lo tanto es x cuadrada Y no el 2 El 2 está de más Ya El 2 solo aparece De cuando yo estoy sumando cosas ¿Sí? Así que ojo con eso Por lo tanto el área 3 Al igual que el área 1 Es x por x Porque son sus lados Todos sus lados valen x Y esto me queda Igual a x elevado a 2 Por lo tanto el área total Tengo que sumarle el área 3 Que sería más x elevado a 2 Listo Ahí tengo el famoso área total Por lo tanto El área total ¿Cuánto va a ser? Si es que tengo términos semejantes Si es que uno de los términos semejantes ¿Cuánto va a ser? ¿Hay términos semejantes acá o no? Sí El x elevado a 2 O sea el x elevado a 2 ¿Con quién? Con el otro x elevado a 2 ¿Ya? ¿Hay más? Eh Creo que no Ya y lo que dice Ignacio Con el 2x elevado a 2 Ah ¿Y eso no? ¿Ah? Nada, nada Listo Por lo tanto ¿Cuánto me da si yo sumo esos? Esos tres términos ¿Cuánto es x elevado a 2 Más 2x elevado a 2 Más x elevado a 2 2x elevado a 6 2x elevado a 6 No, 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 no El resto igual puede participar Sí, vamos ¿Cuánto es x elevado a 2 Más 2x elevado a 2 Más x elevado a 2 recuerden que los términos cuando estoy sumando términos semejantes el factor literal no cambia así que no, va a ser x elevado a otra cosa va a seguir siendo x elevado a 2 quedaría 4x elevado a 2 perfecto Fernando 4x elevado a 2 es solo sumar la cantidad de los números que son los coeficientes numéricos que van al comienzo acá tengo un 1 imaginario, acá hay un 2 explícito, acá tengo un 1 imaginario por lo tanto tengo 4x elevado a 2 ya, maravilloso y el resto sigue igual más 12x y más 16 y cuadrado y acá tengo el área total de mi figura es un problema bastante complejo para lo que estábamos viendo pero si uno lo va haciendo con paciencia y con atención a lo que uno va realizando la verdad es que es bastante posible de abordar ¿sí? así que ahí tenemos el área total bueno, la figura B esa la van a la revisan ustedes pero en el fondo me interesa que comprendieran cuál era el método para yo realizar esto para el área siempre que tengan área de figuras raras como esta deben descomponer las figuras y sacar el área de cada una de las figuras por ejemplo en el caso B aquí yo tendría que calcular el área de S el área de S el área de S el área de S y el área de S ¿por qué le puse mismos números a a distintas figuras? porque si me doy cuenta esta área con esta área son iguales así que si calculo una de inmediato tengo la otra esta es la distinta a estas dos que son cuadraditos más grandes pero estos dos cuadraditos que están con el número 3 son iguales así que nuevamente si calculo uno de inmediato tengo el otro así que aquí por ejemplo en el caso A que acabamos de ver si yo tenía el área del 1 también tenía de inmediato el área del 3 que era X cuadrado pero esa es la la vuelta que tienen que hacer o que tenían que hacer en este caso de calcular el perímetro y el área de cada figura luego el siguiente ítem decía analiza la información del recuadro y luego resuelve ¿qué es lo que les daba como información este recuadro? es que si yo multiplicaba dos polinomios en este caso son trinomios porque tienen tres términos si yo multiplicaba tres trinomios de esta forma en donde yo tengo un elemento más el segundo elemento más el tercer elemento multiplicado por el primer elemento nuevamente más el segundo elemento menos el tercer elemento entonces que se produce que el resultado es de esta forma ¿cuál es la forma? el primer término al cuadrado el X más dos veces la multiplicación de los dos primeros términos más el segundo término al cuadrado vendría siendo el Y menos el tercer término al cuadrado que vendría siendo Z entonces nos pedían que nosotros hiciésemos esta multiplicación pero que no lo fuésemos haciendo término a término es decir no el 2 con el 2 no el 2 con el B no el 2 con el menos C sino que aplicando esta expresión que está acá entonces eso es lo que debían hacer por ejemplo vamos a ver el caso A el caso A es 2 más B más C por E sería 2 más B menos C ya esto sería igual a qué cosa si yo aplico esto noten que cada letra tiene un orden ¿cierto? el primer término es la X esta de las primeras el segundo término es la Y y el tercer término es el Z por si acaso entonces ¿qué me dice esta formulita? que si yo quiero hacer esta multiplicación de manera rápida tome el primer término y lo eleva al cuadrado para este caso ¿cuál es el primer término y cómo me quedaría elevado al cuadrado? no entendí nada ya lo que pasa es que acá arriba me dicen me entregan una fórmula que si yo quisiese multiplicar tres dos trinomios como está acá que tienen esta forma particular es decir que tengo un signo más un signo más en el primer trinomio y en el segundo tengo un signo más y después el tercer término que es Z está separado por un menos hay una fórmula rápida de multiplicar estos trinomios siguiendo la expresión que se entrega acá ¿cuál es la expresión? el primer término que es X al cuadrado ya entendí entonces es una fórmula que a mí me entregan para multiplicar rápido y quieren o esta actividad pretende que tú apliques directamente esta fórmula en vez de multiplicar como les dije término a término como lo hacíamos anteriormente entonces en este caso para resolver la primera multiplicación ¿cuál sería el primer término que va acá? dos cuadrados dos al cuadrado perfecto exacto ¿me voy a borrar esto? o sea sería dos al cuadrado perfecto el primer término al cuadrado noten que ahora hay un signo más más dos veces la multiplicación del primer término por el segundo término ¿cómo nos quedaría para el caso del ejercicio A? dos por dos por B maravilloso dos por dos por B ¿sí? más el segundo término al cuadrado más B al cuadrado perfecto menos el tercer término al cuadrado menos C al cuadrado perfecto y eso es lo que se debe hacer en estos ejercicios ahora obviamente esto no puede quedar así sino que debe quedar un poco más bonito ¿cuánto es dos al cuadrado? ¿cuánto es dos al cuadrado? cuadro perfecto cuadro ¿y cuánto es dos por dos por B? cuatro B perfecto cuatro B más B cuadrado menos C cuadrado listo perfecto cumplió listo hagamos el F el último así hacemos el primero y el último ya el F ya noten que el F es Z cuadrado más Y menos 2X y después tengo Y más Z cuadrado más 2X yo debo ordenar esto de tal forma que se mantenga la misma estructura ¿sí? noten que el primer paréntesis es el que tiene los signos más así que aquí voy a escribir primero el de los signos más ¿por qué puedo cambiar esta multiplicación de orden? por la conmutatividad recuerden siempre que 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2 entonces la multiplicación la gracia que tiene es que es conmutativa puedo cambiar el orden de los factores ¿sí? como a mí me convenga entonces aquí lo que voy a hacer ya que estamos recién practicando con esto es conservar la misma estructura que está arriba y si yo noto mi paréntesis que tiene los signos más es este que está acá por lo tanto ese voy a poner primero voy a escribirlo como Y más Z cuadrado más 2X por lo tanto el segundo paréntesis es el que tiene el signo menos o sea es el que está ahí pero 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 ¿cuál es el problema con el segundo paréntesis? ¿por qué no puedo llegar y escribirlo tal como está acá arriba? Z cuadrado más Y menos 2X creo que también está desordenado adentro ¿no? exacto porque también está desordenado adentro y tengo que ordenarlo de tal forma que vaya el primer término con el primer término segundo término con el segundo término y tercer término con el tercer término ¿sí? entonces aquí el primer término noten que es la I por lo tanto en este término también tiene que ser la I y aquí debo tener mucha precaución con los signos ¿sí? aquí no va a tener mucho problema pero en este caso el I es positivo así que obviamente el I va a seguir siendo positivo el Z cuadrado que es el segundo término también es positivo así que lo escribo más Z cuadrado y menos 2X que es el último término y perfecto ahí está súper ordenado porque noten que está la I con la I primero después viene la Z al cuadrado la Z perfecto y después viene el que cambia el signo 2X que es el último término que es el que se lleva el cambio de signo y una vez que esto está ordenado yo puedo resolver esto ¿cómo me quedaría? primer término al cuadrado ¿qué iría acá? Y al cuadrado perfecto el primer término es la Y así que iría Y al cuadrado más 2 por el primer término por el segundo término ¿qué me quedaría acá? dos veces la multiplicación del primer término por el segundo término ¿qué me quedaría? ¿qué me quedaría? 2 Ya 2 Por Y Por Z al cuadrado Perfecto Eso es Listo Más el segundo término al cuadrado Más Y al cuadrado No, perdón Perdón, perdón, perdón Más Z al cuadrado Ya Más Z al cuadrado No, mentira Porque el otro también tiene un cuadrado Exacto O sea, me quedaría Z al cuadrado Este es el segundo término El segundo término es Z al cuadrado ¿Cierto? Y esto me pide en que esté al cuadrado ¿Cuánto me queda Z al cuadrado? Propiedades de potencia La potencia de una potencia específicamente ¿Cuánto es esto? Les dejo como pista Que la base es Z Z elevado a 4 Perfecto Z elevado a 4 Recuerden que las potencias de potencia Los exponentes se multiplican Se conserva la base Y se multiplican los exponentes 2 por 2 2 por 2 O sea, esto vendría siendo Z elevado a 4 Listo Menos El último término al cuadrado ¿Cuánto es el último término al cuadrado? ¿Cuánto es el último término al cuadrado? ¿Cuánto es el último término al cuadrado? El último término es 2X Ya, por lo tanto es 2X Voy a hacer una nubecita acá de nuevo 2X al cuadrado, ¿no? 2X, exacto 2X, todo esto al cuadrado ¿Cuánto es 2X al cuadrado? Recuerden que, por propiedades de potencia El 2 afecta al coeficiente numérico Y al factor literal A ambos O sea, eleva a ambos ¿Cuánto es 2 elevado a 2? 4 4 ¿Y X elevado a 2? Es X elevado a 2 O sea, me quedaría 4X elevado a 2 Ah, ya Y ahí tengo mi término final Entonces, noten que Para este tipo de multiplicación especial ¿Sí? No todas las multiplicaciones son de la misma forma ¿Por qué esta es especial? Porque mantiene la estructura que está presentada acá Es decir, tengo tres términos distintos En donde en el primer paréntesis Los tres se están sumando Y en el segundo paréntesis El último se está restando Y esto está subordenado Término X, término Y, Y, Z, Z Haciendo referencia a el orden de los términos Siempre y cuando esto se cumpla Yo puedo realizar este tipo de multiplicación Que es mucho más rápida Que hacer lo que debiésemos hacer Que vendría siendo el primer término con S Después S con S S con S Después el segundo con S Etcétera, etcétera Se dan cuenta que es mucho más largo este procedimiento Entonces, siempre y cuando yo tenga Este tipo de estructura De multiplicación Yo puedo saltarme todos estos pasos Y obtener el resultado final De multiplicar Aplicando esto ¿Sí? Esto, por si acaso, un primero medio Se profundiza aún más Cuando aparecen los famosos productos notables Que alguna vez vamos a llegar a ver Pero que son, en el fondo, multiplicaciones O formas de multiplicar Que en el fondo Siguen ciertas estructuras y patrones En donde yo puedo multiplicar dos elementos O dos expresiones algebraicas De forma mucho más rápida Conociendo los productos notables Pero ya vamos a llegar a eso Solo nos interesa por el momento Multiplicar y aplicar esto Y la parte 5 de esta guía Que estábamos resolviendo Nos piden el área de estas figuras Y me interesaría calcular El área de la letra B ¿Cómo me quería el área de la letra B? Es base por altura partida de 2 Entonces, como que es 2x más 5 Ya, 2x más 5 Perfecto, ahí está la base Por 2x menos 1 Perfecto 2x menos 1 Listo ¿Esto cuánto es? Sigue siendo partido de 2 2x por 2x Recuerden que tenemos que multiplicar 2x por 2x 2x por 2x 3x ¿Ah? 3x 3x No estamos sumando Lo estamos multiplicando Así que ojo ahí Ojo con la multiplicación ¿Cuánto es 2x por 2x? 2x 4x Ya, los numeritos se multiplican 2 por 2 es 4 Perfecto ¿Y x por x? ¿X cuadrado? Exacto Con seguridad, Fernando X por x siempre va a ser x cuadrado Ya, ya Listo Siguiente 2x por menos 1 ¿Cuánto es 2x por menos 1? Ahí sí que no tengo idea Hay que resolver la multiplicación de los números Porque en las letras No hay otra letra Así que va a quedar con x solamente ¿Y cuánto es 2 por menos 1? Menos 2 Menos 2 Perfecto Por lo tanto esto sería ¿Cuánto va a ser? 2x por menos 1 Perfecto Menos 2x Listo Terminé el 2x Con todos los del otro paréntesis Ahora comenzamos con el 5 5 positivo por 2x Y es x Perfecto Y el 5 por el menos 1 Menos 5x Menos 5x ¿Y dónde pareció ese x? No, no, no Menos 5 Menos 5 Menos 5 Perfecto Ya ¿Tengo términos semejantes en el numerador? Sí Ya las x, ¿cierto? ¿Cuánto me queda? 4x cuadrado ¿Cuánto me queda? ¿Cuántos x me quedan? Sería, creo que 12x Estás aquí sumando el menos 2 más 10, ¿cierto? Ah, no, perdón Entonces 8 8 8x Perfecto Más 8x Positivo por 5 Menos 5 Exacto Menos 5 Y ahí queda el área de esta figura ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Estas son todas actividades ¿Para qué? Para practicar y mejorar la multiplicación de términos algebraicos Ahí es importante el repasar y el revisar esta multiplicación de términos algebraicos Recordando que las propiedades de potencia, la multiplicación de términos, etc. Entonces, esta es un poco la actividad que ustedes debían haber realizado Si se han dado cuenta Hasta el momento, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo siguiente Hemos pasado de multiplicación de polinomios Entendiendo la palabra polinomio como la que engloba los monomios, los binomios, los trinomios Es decir, estamos multiplicando expresiones algebraicas Pero el nombre es polinomio, por esa razón Hemos estado multiplicando Y obtenemos otro polinomio, pero que está desarrollado ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es que acá yo tengo una multiplicación Que después me queda como resultado o desarrollado en torno a sumas ¿Sí? A por A me da el A cuadrado Y A por B me da el AB ¿Sí? Todo el rato hemos ido de un lado para el otro ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Y de ahí es que interesa esta clase Es cómo yo puedo ir a la inversa Es decir, pasar de una expresión que está desarrollada O está presentada con sumas y restas A una expresión que me presente una multiplicación de términos Y a este procedimiento es el que se le llama factorización Insisto, nosotros todo el rato hemos estado pasando de la multiplicación A expresiones que me quedan con sumas y restas Ahora al factorizar Yo voy a pasar de una expresión que está con sumas y restas A una que está expresada mediante multiplicaciones de expresiones algebraicas ¿Y por qué se llama factorización? Porque voy a formar factores ¿Y qué son los factores? Son los elementos involucrados en una multiplicación ¿Sí? Cada vez que yo tengo, por ejemplo, 2 por 3 Los factores de esta multiplicación es el 2 y es el 3 Porque se están multiplicando Para el caso de las expresiones algebraicas Ocurre exactamente lo mismo Cada vez que yo tenga multiplicaciones de expresiones algebraicas Estos van a ser los factores Entonces, en su mente, factorización es igual a formular una expresión En donde los términos se están multiplicando Entonces, factorización es multiplicación ¿Sí? Entonces, yo tengo que conseguir o encontrar un método En donde este polinomio que está desarrollado Lo puedo transformar en uno que está presentado con multiplicaciones Ese es el objetivo de la factorización Entonces, dice, factorización Es un procedimiento para expresar un polinomio Como una multiplicación de dos o más nuevos polinomios Que son conocidos como factores Es decir, yo voy a tener aquí mi polinomio desarrollado Expresado con sumas y restas ¿Sí? Mi polinomio de forma, podríamos decir, extendida Y eso yo, mediante algún método Lo voy a transformar en algo que tenga multiplicaciones de polinomios Esa es un poco la idea Si me permiten retroceder Acá Noten lo siguiente Si yo esto lo miré de aquí hacia allá Pero si yo miro esto al lado inverso Es decir, que yo tengo una expresión que está de esta forma Y esta expresión es igual a esta Que en donde tengo una multiplicación de dos términos Aquí estoy factorizando ¿Sí? O sea, si es que yo logro llevar esto Y expresarlo como una multiplicación de dos polinomios Es porque yo estoy factorizando Pero este tipo de factorizaciones son muy avanzadas Vamos a comenzar con factorizaciones bastante simples Y factorizaciones como las que les acabo de mostrar Están reservadas ya para el próximo año Para que sepan Por ahora nos vamos a quedar con la idea de factorización Que es expresar mi polinomio O mi expresión algebraica Mediante una multiplicación Y para eso Vamos a ver el primer método Que es el más sencillo de todos Que se llama factorización por término común Ese es el nombre que recibe Entonces aquí es importante Porque este es como un procedimiento Para yo poder realizar una correcta factorización Recuerden siempre Así como factorización me lleva a pensar En multiplicación de expresiones algebraicas Factorización también me lleva a pensar En simplificar una expresión Siempre el factorizar en matemática Nos va a ayudar a simplificar Por eso es súper importante el dominar la factorización Porque cada vez que yo pueda simplificar las cosas Debo hacerla Sobre todo en álgebra Así que de ahí la gracia de la factorización Primero ¿Cuáles son las claves para una correcta factorización? Número uno Determinar el factor común Recuerden que esto se llama factorización por término común Ese es el nombre que recibe esto Entonces yo lo que debo Es determinar cuál es el factor común O término común en mi expresión algebraica Debo lograr visualizar Qué es lo que tengo en común En una serie de términos algebraicos Si es que yo me guío Por el caso que teníamos acá recién ¿Qué pasa si yo tengo A cuadrado Más AB? Lo primero que debo hacer frente a esto Es observar ¿Qué es lo común? ¿Qué factor o qué parte del factor literal Es común en ambos términos? ¿Qué es lo que ustedes dirían que es lo común en ambos términos? El factor literal Ya, pero no es el factor literal completo Porque uno es A cuadrado y el otro es AB Así que el factor literal completo no es común Más bien ¿Qué parte de ambos factores literales es común en ambos términos? La letra ¿Qué letra? La letra A Perfecto Entonces ahí yo estoy visualizando Qué es lo común en ambos términos Y por lo que veo Claro, el primer término tiene un A cuadrado El segundo tiene un AB Por lo tanto lo común en ambos está siendo la letra A Entonces sigamos leyendo acá En el caso de tener coeficientes numéricos Se debe considerar el máximo común divisor Ojo con eso El máximo común divisor En el caso de las variables Se debe considerar el factor literal con menor grado Entonces, ok Yo aquí tengo una A cuadrada Y acá tengo una A elevado a 1 Por lo tanto, ¿cuál va a ser la común? ¿La A cuadrado o la A elevado a 1? La A normal La A elevado a 1, exacto Entonces, una vez que yo ya determiné ¿Cuál es mi factor común? Que en este caso es A Voy a realizar la factorización Y recuerden que la factorización Significa escribir esto como multiplicación ¿Y cómo se realiza esta factorización? De la siguiente manera Escribo el término común En este caso es la A Y esto lo voy a multiplicar ¿Sí? Lo voy a multiplicar Por otra expresión Que en este caso vamos a poner de inmediato Un paréntesis Para generar la multiplicación ¿Sí? ¿Y qué va a ir dentro del paréntesis? Va a ir otra expresión ¿Sí? Pero pensando de la siguiente forma Noten que A ambos lados de esta igualdad Yo debiese formar en el fondo Con el lado derecho Que estoy acá formulando Debiese llegar a concluir O mediante la multiplicación de términos Debiese llegar a encontrar Este famoso A cuadrado más AB Por lo tanto La primera pregunta es El A Multiplicado por qué término Multiplicado por qué término Me daría A cuadrado Voy a mejorar Por A Por A Por lo tanto El primer término que va acá Es A Listo Segundo término Que va dentro de mi paréntesis El A multiplicado por qué término Me da más AB B B Por lo tanto Acabo de factorizar Noten que esta misma expresión La escribí Pero Como una multiplicación De expresiones algebraicas Y como yo puedo verificar Que esta expresión Está bien factorizada Si es que vendría siendo Como el paso 3 Verificar Multiplicando los polinomios Es si yo resuelvo Esta multiplicación Si yo resuelvo Esta multiplicación Me debiese encontrar Con la misma expresión Que factoricé Porque recuerden Que esto es una igualdad Por lo tanto Si yo multiplico esto Tiene que ser igual A lo que Desde donde lo factoricé En el fondo Y si yo hago A por A Esto me da A cuadrado Y si yo hago A por B Me quedaría Más AB Noten como acabo De llegar A lo mismo Por lo tanto La factorización Es correcta Y esta es la factorización Más simple De todas Entonces El procedimiento Siempre es el mismo Determinar el factor común Si Lo escribo Y de inmediato Abro un paréntesis Para yo indicar Que estos dos elementos Están multiplicando ¿Y qué es lo que va Dentro del paréntesis? Tengo que hacer El ejercicio De ir preguntándome Este término Que es el factor común Por cuánto Me va a dar El siguiente término Y así Sucesivamente Y una vez que yo logro Determinar la factorización Puedo siempre Verificar Cómo Multiplicando Los términos Nuevamente Entonces aquí tenemos Una serie de factorizaciones Que me interesa Que vamos resolviendo De inmediato Y que sería bueno Que ustedes Las fueran desarrollando También obviamente En su cuadra Listo Recuerden Factor común Siempre tengo que observar Los números Y las letras En este caso ¿Cuál vendría siendo El factor común Entre los números? Entre el 6 Y el 12 No sé Podría ser Que 6 por 2 Es 12 No se me ocurra nada ¿Verdad? Ya Recuerden El concepto de Máximo Común Divisor Que no es Mínimo Común Múltiplo Por si acaso ¿Sí? Máximo Común Divisor Esto es súper sencillo ¿Cuáles son Los divisores De 6? Pues habría De decirlo En verdad Voy a poner Divisores La de De 6 ¿Cuáles son Los divisores De 6? ¿Y cuáles son Los divisores De 12? ¿Qué números Dividen a 6 De forma exacta? ¿A qué me refiero De forma exacta? Que no El resultado De la división El resto es 0 Es decir Que si yo divido El 6 por ese número No me da Un número decimal Sino que me da Un número entero 2 3 6 El 2 El 3 El 6 ¿Cuál más? Acá falta el 1 Ah ya tiene El máximo común Divisores De 6 Exacto A eso vamos De igual Voy a escribir Los del 12 Los del 12 El 1 El 2 El 3 El 4 El 6 Y el 12 ¿Cuál es común En ambos Y a la vez Es el máximo De los comunes El 6 Por lo tanto Mi término común Acá Comienza con 6 ¿Sí? Con las letras Noten que tengo una X Y acá no tengo letras Por lo tanto No tengo Variables Que sean comunes En ambos términos Por lo tanto No voy a hacer nada Con las variables Eso quiere decir Que mi término común Entre estas dos expresiones Es el 6 Listo De inmediato Sale el paréntesis Para la multiplicación Y la pregunta es ¿Qué es lo que va Dentro del paréntesis? Y aquí debo plantearme Lo siguiente 6 Multiplicado por ¿Cuánto Va a formar El 6X Que tengo acá? Por X Por X Perfecto No entendi No entendi Estoy buscando acá Este término ¿Sí? Estoy buscando un término Por el cual va a ser El cual va a ser Multiplicado por 6 Y me va a dar Como resultado El 6X Que está acá Ya Entonces la pregunta era 6 por cuánto Me da 6X Como resultado De ahí Ignacio me dijo Que era X Porque 6 por X Es 6X Ya Ya Noten Hay un signo menos Ok Por lo tanto La pregunta es El 6 Multiplicado Por qué valor O por qué elemento Me va a dar Menos 12 Nuevamente 6 Multiplicado Por qué elemento Me da Menos 12 Menos 2 No 2 Ay no sé El 6 Multiplicado Por qué numerito Me da Menos 12 No sé No sé Vamos pensemos 6 por cuánto Me da Menos 12 O veamos Primero 6 por cuánto Me da 12 positivo 6 por 2 Ya ok 2 Perfecto Y para que me dé Negativo Qué tiene que ocurrir Con ese 2 Tiene que ser Negativo Pero no No va a quedar Menos 12 Porque Porque el 6 Es mayor Tiene que ser Ya pero es que Ahí está aplicando La regla Para la suma Estás pensando En que Te vas a quedar Con el signo De el mayor El que tenga El mayor Valor absoluto Pero eso solo se aplica En suma y resta Por si acaso Fernando Recuerda que La multiplicación Y la división Lo que predomina Es la regla De los signos Y cada vez que yo tenga Signos diferentes Independiente del orden El resultado va a ser Sí o sí Negativo Y cada vez que tenga Signos iguales El resultado va a ser Sí o sí positivo Entonces efectivamente Aquí el resultado Es menos 2 Verifiquemos Si se cumple 6 por x ¿Cuánto es? 6x Perfecto Ahí está el 6x Y 6 por menos 2 Menos 12 Perfecto Pues a la factorización Es correcta Enredado Lo sé Es complejo Comenzar a factorizar Pero es un proceso Que obviamente Después nos va a simplificar Muchas cosas Y por eso requiere De mucha práctica Bueno Igual que todas las cosas En matemática Ya veamos el siguiente ¿Cuál es el término Común Entre 24a Y menos 12ab Primero veamos los números Entre el 24 y el 12 ¿Cuál es el término común? Entre el 24 y el 12 ¿Cuál es el término común? El máximo común Divisor Sí, exacto Puede ser 12 Es 12 Perfecto 12 Listo Ya encontré El máximo común divisor Entre los numeritos Y ahora Entre las letras ¿Qué es lo común Entre A y AB? La A Perfecto Por lo tanto El término común Es 12a De inmediato Paréntesis Y la pregunta Es ahora 12a Multiplicado Por cuánto A mí me va a dar 24a Por 2 Perfecto Por 2 Y el segundo término 12a Multiplicado Por cuánto Me va a dar Menos 12ab B B B Supongo Perfecto Menos B En este caso Porque tiene que ser Hay que respetar el signo Que es negativo Acá también tiene que ser negativo Y listo Verifico 12a Por 2 ¿Cuánto es? 24a Perfecto Cumple Y 12a Por menos B 12ab Menos 12ab Perfecto Cumple Por lo tanto La factorización Es correcta Ahí se simplificó Ya un poco más Parece Ya veamos el siguiente Acá 14m cuadrado n Más 7mn De partida Veamos los numeritos ¿Cuál es el término común Con respecto a los coeficientes Numéricos? Creo que es 7 Creo que es 7 Perfecto Es 7 ¿Y qué es lo común Entre m cuadrado n Y m n? El m y el n Perfecto El m y el n Paréntesis para mi factorización El 7m n ¿Por cuánto lo debo multiplicar Para que me dé 14m cuadrado n? Este ¿Por cuánto debo multiplicar? También lo puedo ver Como ¿Qué le falta A 7mn Para que me dé 14m cuadrado n? Ok 2 cuadrados Ya me falta un 2 Perfecto Para que me dé 14 Ajá ¿Y cómo hago Que la m sea cuadrado? Ah Por una m Por una m Perfecto Signo más Signo más Ajá ¿Y qué me falta Para que 7mn Sea 7mn? Nada Nada Por lo tanto ¿Por cuánto lo voy a multiplicar Para que no cambie el valor acá? Por uno Por uno Cierro mi variante Verifico la factorización 7mn Por 2m Me da 14m cuadrado n Perfecto Cumple Y 7mn Por 1 Sigue siendo 7mn Por lo tanto Cumple Factorización Correcta Ajá Y eso es lo que vamos a seguir haciendo Por si acaso Se lo está acabando la clase Así que Vamos a dejar hasta acá esto Por si acaso Vamos a seguir resolviendo esto Mañana Lo que sí Les voy a dejar Una actividad Que son los ejercicios propuestos Para que ustedes practiquen Ya que mañana es clase tipo B Entonces ustedes Al comienzo de la clase Recuerden que trabajan De manera autónoma Esa es la idea En donde Les recomiendo O les propongo hacer La página 90 Intentar hacer la página 90 Obviamente la vamos a revisar Y la ficha 10 Solo el ítem 1 Y noten el nivel De factorización Que hay acá O sea Hasta acá Queremos llegar Por eso les recomiendo Por eso les recomiendo Chiquillos Que comencemos Con la página 90 ¿Sí? Aquí son ejercicios Un poco más sencillos Como lo que estábamos viendo Y si alguien se quiere aventurar A hacer la ficha 10 Intentar 1 Puede comenzar a hacerlo Pero insisto Le vamos a dar tiempo a esto Sé que es complejo Comenzar a factorizar Con tantas letras Con fracciones Con una serie de cosas Pero si vamos lento Y a poquitito Yo creo que es súper alcanzable Así que eso chiquillos Así que mañana Les recomiendo Página 90 Para que comiencen la clase Y después yo me conecto Y vamos a seguir revisando Factorizaciones Por si acaso Mañana Ah, disculpen El viernes Sorry El viernes Se me confunde El viernes Entonces como cierre Les recuerdo El concepto de término común Es súper importante Identificar cuál es Este término Que es el común A todos los términos De la expresión algebraica Recuerden que hay que mirar Los numeritos ¿Sí? Los coeficientes numéricos Y el factor literal Es decir las letras Ambas cosas tengo que mirar Y buscar Qué es lo que tengo de común En ambos Y luego realizar La expresión factorizada Que siempre que me hablan De factorización Estoy hablando De una multiplicidad De una multiplicación de términos Debo transformar esto Que tiene sumas y restas Algo que tenga multiplicaciones Y con eso Estamos Listos por el día De hoy Poden ir a descansar Sus cerebros Gracias Lo quiero Chicos Se pueden comenzar A retirar No hay ningún problema Pero Fernando Necesito hablar con usted Que usted se queda Por favor No hay ningún problema Que usted se queda No hay ningún problema